Hola que tal amigos, es un gusto poder saludarlos desde esta hermosa localidad, esta bella ciudad, Comitán de Obringues, estoy en este momento en un punto muy importante de la ciudad, es conocido como El Mirador, ustedes pueden contemplar la bella ciudad de las flores, Comitán de Domínguez, que por cierto también es pueblo mágico, está reconocido como pueblo mágico, es una hermosa toma, una hermosa postal que comparto desde este hermoso lugar. Bueno, me comentan aquí algunos vecinos que viven en este barrio del Mirador, que hasta luce muy bien las luces de Navidad, las lucecitas. Saludos, saludos cordiales desde este lugar, Dios los bendiga en gran manera, estás pasando por alguna adversidad, ten ánimo, ánimo, ánimo.